¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Yimimi. Aquí estamos, como estáis viendo, en una nueva aventura que vamos a hacer aquí, con Pokémon edición roja, que bueno, me ha hecho bastante ilusión grabar este juego porque ha sido los primeros juegos no de Pokémon. Y sé que muchos no habéis jugado, sobre todo los que sois ahora nuevos en Pokémon, así que me ha gustado, pues eso, grabar este juego porque me trae muchos, muchos recuerdos de cuando era pequeña y empecé a jugar, pues, a Pokémon. Así que, pues, vamos allá, ¿no? Vamos a comenzar a jugar. Bueno, pues vamos a seleccionar juego nuevo. Como veis, aquí está el profesor Oak. Hola a todos, bienvenidos al mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero para otros las usan para pelear. En cuanto a mí, estudia los Pokémon como profesión. Pero primero dime cómo te llamas. Bueno, pues, nos vamos a llamar Mimi, aunque ya sabéis que a Ash le queda un poco mal llamarse Mimi. Pero bueno, yo siempre que cuando jugué a este juego la primera vez le puse mi nombre y quedaba un poco mal. Me daba rabia, me daba rabia porque no había una entrenadora. Ahora tenemos por fin entrenadoras. Desde Pokémon Crystal, pues, decidieron poner una entrenadora. Así que, bueno, se va a llamar Ash Mimi, pero no pasa nada. Y bueno, aquí, pues, Gery sí que se va a llamar Gery, ¿vale? Se va a llamar... ¿Cómo se llama? Le podía haber puesto azul, pero bueno. Mimi, tu pico pica leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espero a un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. ¡Adelante! Pues venga, comenzamos. Y aquí estamos en nuestra habitación. Vamos a bajar hacia abajo. Vale, esta es nuestra mamá. A ver. Bien, todos los niños se van de casa algún día. Así es la vida. Nuestro vecino, el profesor Oad, quiere verte. Así que vamos para allá, venga. Que podíamos ir al laboratorio, pero me lo voy a ahorrar, el trabajo, porque ya sé que teníamos que hacer esto. Venga. Ya viene aquí el profesor. Cuidado, en la hierba alta viven Pokémon salvajes. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Yo lo sé. Ven conmigo. Pues venga, nos vamos con el profesor Oad. Y aquí estamos en el laboratorio. Que ahora tendremos que escoger entre tres Pokémon que ya sabéis quiénes son. Pues Charmander, Bulbasaur o Squirtle. Los que me conocéis ya sabéis a qué Pokémon voy a escoger. Y voy a hacer lo mismo que hice hace muchísimos años que escogí a ese Pokémon. Y siempre he escogido a ese. Así que ahora lo vais a ver qué Pokémon voy a escoger. Vale. ¿Cuál quieres? Bueno, Gery dice... Oye, abuelo. ¿Y yo qué? Tranquilo, Gery. Que te daré otra a ti. Vale. Pues Charmander está aquí. Aquí está Charmander. Como veis. Qué guapo. Venga, pues vamos a coger a Charmander. Sí, yo quiero a Charmander. Y Gery, como no, pues siempre haciendo de las suyas, pues va a escoger el Pokémon que es nuestro rival. ¿No? Que sería de tipo algo así. Le voy a poner, le voy a poner, pues un mote que ya los que me conozcáis, pues ya sabéis qué mote le voy a poner. ¿Vale? Vamos a ponerle Hades. Porque siempre me ha gustado, desde siempre, ponerle este nombre. A Charmander, no sé. Vale, Hades. Los demás Pokémon que vaya atrapando en futuro, ¿no? En un futuro, pues me lo podéis decir si queréis que le ponga vuestro nombre, ¿vale? Bueno, pues venga. Ha cogido Gery aquí a Squirtle. Y ahora, pues nos dirá de luchar. Que puede ser que nos gane, porque ya sabéis que aquí es mucho más difícil. En este juego, el primer juego de Pokémon, es mucho... Era mucho más difícil, sobre todo, que los nuevos. Por eso he querido volver a jugar, porque esa emoción de antes no la tenemos ahora. Squirtle. Bueno, aquí los dos están al mismo nivel y tienen más o menos, pues... No sé. Más o menos ataques los mismos. Le voy a lanzar un gruñido, porque placaje es físico. Y bueno, no sé si me hará mucho daño. Pero puede ser que sí. Ah, mira, látigo. Hemos hecho más o menos los dos igual. Uy, ¿qué hago? Vale, lucha. Arañazo. Ahora le vamos a lanzar aquí arañazos a punta pala. Uf, qué poco le hemos dado. Madre mía. Nos puede hacer bastante daño, ¿eh? Otro arañazo. No le ha hecho mucho daño. Nos va a pegar una paliza, yo creo, Gery. Uy, le lanzó un gruñido. No quería lanzarlo un gruñido. Ha sido una equivocación. Me han fallado los botones. Venga. Un arañazo. Aunque bueno, ahora me atacará un poco menos, creo yo. Placaje. Oh, madre mía. Ya estamos casi... Vamos a perder mi primer combate Pokémon y vamos a morir. Uh, golpe crítico. Venga, placaje. Oh. Venga, Charmander, que te puedes. Uf. Estamos igualados, igualados. Guau. Ha fallado encima, látigo. Pues ahora ya ha sido... Gery ha fallado. Y hemos ganado por pelos, ¿eh? Nivel 6. Qué guay. Venga. Mimi ha ganado a Gery. Espero que luego sea mucho más fuerte. Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Mimi, abuelo, hasta luego. Vale, pues ahora creo que teníamos que irnos al siguiente pueblo. Voy a mirar aquí a ver mi Pokémon. A ver. Vale, está sano, vamos. Que no necesitamos nada. Vale, pues nos vamos para allá. Ah, nos encontraremos con Pokémon salvajes. Pero voy a pasar de luchar hasta que me den Pokéball. Mira, un Rattata. Pienso capturar uno en serio y pienso entrenarlo. Porque siempre me gustó Rattata. Venga. Pues vamos a ver si llegamos a Ciudad Verde. Vamos a tirar por aquí. Vale. Y pienso capturar un Pikachu. Lo que pasa que aquí costaba muchísimo encontrar uno en el bosque verde. Que me tiré. Te podías tirar prácticamente horas y no aparecerte ninguno. Vale. Aquí tenemos un Rattata. Vale. Nos escapamos del combate. Vamos a tirar por aquí arriba. Vale, ya hemos llegado a Ciudad Verde. Vale, pues vamos a tirar por aquí. Vamos a ir a la tienda. Porque creo que teníamos que entrar en la tienda. Vale. Ahora nos dice... Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? ¿Conoces al profesor Oag? ¿Tiene correo? ¿Se lo puedes llevar? Pues claro, ya que estamos. Pues se lo llevamos. Bien, saluda al profesor Oag de mi parte. Pues venga, otra vez para abajo. Espero que luego nos den Pokébol. Me parece que luego nos dan. Vale, pues vamos por aquí. Ahora podemos hacer una cosa. Vamos por el atajo este. Y así no tenemos tanta... Tantos Pokébons salvajes que nos van a salir por aquí. Vale. Bueno, por aquí. Podría haber ido por allí, pero bueno. No pasa nada. Tiramos por aquí abajo. Venga, vamos a ver. A llevarle pues este recado al profesor Oag. A ver. Mimi, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil como entrenador de Pokémon. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Mimi entregó el correo de Oag. Ah, sí. Es la Pokéball que había encargado. Gracias. Gery ha vuelto otra vez. Gery, la verdad era un poco odioso. ¿Qué quieres de mí? Ah, sí. Quería pediros un favor. En la mesa hay un evento mío. La Pokédex. Esta registrará automáticamente datos sobre los Pokémon que hayáis visto o capturado. Mimi y Gery, tomad las Pokédex. Mimio tiene una Pokédex del profesor Oag. Bueno, pues hemos obtenido la Pokédex. Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño. Pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño. Adelante, Ida en su busca será una gran proeza en la historia de los Pokémon. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Mimi, que quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa de los pueblos. Y le diré que no te dé ninguno a ti. ¡Qué malo! Bueno, pues eso. Nos vamos. Nos vamos a casa de Gery. Me parece que su hermana nos daba uno igual. A ver, esta era... Casa de Gery, vale, sí. Nuestra casa era la otra. Vale, vamos a hablar aquí con ella. ¿Te encargó algo el abuelo? Toma esto, te ayudará. Mira, la hermana de Gery no es tan mala como él. Pues al mapa de los pueblos para saber dónde te encuentras. Pues venga, pues nos vamos. Aunque Pokéballs no tenemos, ¿no? Me parece. Pero vamos a mirar nuestro inventario. Me parece que no nos han dado nada. No, no tenemos, pero nada de nada. Pues nada, nos vamos. Y vamos a la tienda Pokémon. Y comparé algunas Pokéballs. Y así pues podremos capturar Pokémon ya de una vez. Porque quiero capturar al menos un Pichi, un Ratata y no sé qué más luego. Y también me encantaría criar un Cubón. Que también me gusta mucho. Pero bueno, eso más adelante porque... Mucho, mucho más adelante hay. Vamos a ver si podemos comprar ya Pokéballs. A ver. Vamos a hablar con el hombre este. Comprar Pokéball. Quiero comprar Pokéball. Pues cuántas compramos. ¿Cuánta pasta tenemos? Va, comparemos 10. Venga. Pokéball te costarán. Vale, sí. Vale, venga. Pues ya está. Ya hemos comprado Pokéballs. Así que pues vamos a ir por aquí adelante. A ver. Es verdad. Por aquí no sé si había algo interesante. Cuando tengamos corte pasaré por ahí abajo. Es verdad. Aquí salía Nidorina. Quiero capturar un Nidokin o un Nidorina. Y un Monkey también me iría. Y a un Spearow. No me gusta mucho Spearow. Así que no lo voy a capturar. ¿Vale? Vamos a escaparnos. Porque prefiero un Pichi. Me gusta más Pichi. Y un Nidorina o un Nidorino. A ver. Nidoran. Ah, ya tenemos un Nidoran aquí. Pero bueno, antes creo que voy a capturar un Pichi antes. A ver. Pero vamos a salirnos. Voy a ir más para allá. Porque aquí me parece que solamente sale Nidoran y eso. Primero voy a capturar un Pichi y un Rattata. Y luego me vengo aquí con los Nidoran. Por aquí. Venga, a ver qué nos sale aquí. Un Pichi que sea un Pichi. Rattata. Quiero un Pichi ahora. Luego ya te capturaré a ti. Venga. A ver si me sale primero un Pichi. Que seguro que sí. Porque por esta zona siempre salen Pichis. Venga, aquí tenemos un Pichi. Vale. Y a este Pichi le voy a poner un nombre que me habéis dicho. Vale, vosotros. Sí, arañazo. No le quiero hacer mucho daño porque si no... Uf, la mitad de vida. Tornado. Es verdad que antiguamente los tornados hacían una pupa. Objeto. Pokeball. Venga. Oh. Lo capturaremos, ¿no? Espero que sí. Sí. Pichi ya te ha apagado. Así que le voy a poner de nombre. ¿Vale? La Poké de esa aquí estamos viendo. Sí. Quiero darle un nombre. Y le vamos a poner... Aquí. Un nombre vuestro, ¿vale? Que me habéis pedido. Alex. Aquí. Está por abajo la X. Vale. Alex se va a llamar el Pichi, ¿vale? Y ahora voy a capturar un Rattata. Bueno, pues ya hemos capturado al Pichi. Ahora voy a intentar capturar un Rattata. Y a ver si lo encontramos. Bueno. Nos ha salido otra vez un Pichi. Así que nos vamos a escapar. Vamos a seguir buscando. A ver si nos sale un Rattata. Otro Pichi. Nada. Cuando quieres un Pokémon no te aparece y salen siempre otros. Venga. Nos vamos por fuera. Quiero un Rattata. Y no me va a salir. A ver ahora. Otro Pichi. Madre mía. Venga. Y encima nivel 2. Venga. Vamos a seguir buscando. Quiero un Rattata. Que nos sale. Ahora no sale ningún Pokémon tampoco. Venga. A ver. Espero que sea un Rattata. Otro Pichi. No puede ser. Madre mía. ¿Cuántos Pichis nos han salido ya? Bueno. No pasa nada. Seguiremos esperando y seguiremos buscando. A ver si nos sale un Rattata. ¿Qué quiere un Rattata? Otro Pichi. Madre mía. A ver. Puede. Venga. Venga. A ver. A ver. Si lo conseguimos. Venga. Menos mal. Un Rattata. Y espero no cargármelo. Nivel 2. Y nosotros somos 6. Venga. Un arañazo solo. Y yo creo que ya está. Porque si no. No lo vamos a debilitar. Uf. Bueno. No nos ha hecho casi nada de daño. Venga. Una Pokeball. Venga. Lo capturaremos. ¿No? Yo creo que sí. Bien. Bueno. Aquí tenemos a Rattata. Bueno. Ya lo hemos atrapado. Sí. Vamos a ponerle un mote. ¿Vale? Y se va a llamar Shafra. Como estáis viendo. ¿Vale? A ver. Vamos a darle aquí. Vamos a buscar aquí. Shafra. Venga. Como Nidoran Macho. Lo que pasa que son algo bastante raros de que salgan. Pero bueno. Salir salen. Venga. Vamos a dar aquí unas vueltecitas. Y a ver si lo encontramos. Bueno. Es un Nidoran Macho. Yo lo quiero hembra. Porque me gusta más. No sé. Me gustan los dos por eso. No tengo. No sé. Me gustan los dos. Pero bueno. Por el nombre que voy a poner. Pues. Necesito un hembra. Porque voy a ponerle un nombre vuestro también. Y bueno. Como en este caso es chica. Pues quiero que sea un Nidoran hembra. Más que nada. Más bien por eso. No le voy a poner. Un nombre de chica. Un Nidoran. Mira. Aquí habían ratatas también. Nivel 2. Venga. Vamos para allá. Venga. Hombre. Quiero un Nidoran hembra. A ver si sale. Que nos va a costar. Mira. Aquí está. Me hace gracia la apariencia que tenía. Antes. A ver si no lo cargamos. Venga. Un arañazo. Aquí lo tenemos. Uf. No me la quiero jugar. Le voy a lanzar una Poké Ball. Aunque. Lo más seguro es que no lo capturemos. Puede ser que se salga de la Poké Ball. Ahora lo vais a ver. Oh. Se ha escapado. Madre mía. Voy a intentarlo otra vez. Venga va. Tenemos Poké Ball de sobra. Que Nidoran puede ser que nos vaya. Oh. Se ha escapado. Es que tengo miedo de lanzarlo a otro arañazo y matarlo. A ver cuántos Pokémon. Nos quedan cinco. Venga va. Un intento más. Y si no le lanzo un arañazo. Pero es que no quiero matarla. No puede ser. Como costaba antes capturar Pokémon. Ahora le lanzaremos un arañazo y morirá. Ya veréis. Oh. No. Pues mira. Pues ahora yo creo que sí. Que lo vamos a capturar ya. Y cuatro Pokémon nos quedan. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Menos mal. Bueno. Pues ya lo hemos capturado. Y tenemos aquí. Pues ahora estaréis viendo el nombre que le voy a poner. ¿Vale? Se va a llamar Nerea. Por eso lo quería. Venga. Venga. A ver. Vamos a ponerle aquí. Ne. De. Vale. Nerea. Por eso lo quería. Hembra. Bueno. Pues ya tenemos aquí a nuestro equipillo. Vamos a enseñaroslo. Vamos a. Para que lo veáis. Pues aquí tenemos a Adels. Alex. Shafra. Y Nerea. Y nos quedan. Pues eso. Eh. Dos Pokémon más. Que el tercero y siguiente creo que va a ser un Pikachu. ¿Vale? Es lo más seguro. Lo intentaré conseguir. Sea como sea. Ahora cuando vayamos al bosque verde. Porque quiero capturar uno. Así que si queréis que le ponga algún nombre a ese Pikachu vuestro. El que vosotros me digáis. Pues alguno de vosotros. Ese Pikachu se va a llamar de ese nombre. ¿No? Que me digáis. Así que voy a ir. Vamos a ir al centro Pokémon. Voy a curar aquí a mis Pokémon. Vamos a curar a todos. A Nerea. A Alex. A Adels. A Shafra. Ya tenemos pues cuatro Pokémon. Ahora pues tenemos que subirles de nivel. Eso sí. Que nos va a costar un poquito. Y bueno. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Y ya sabéis que iré subiendo más episodios de este juego. Que ya sabéis que es del Pokémon de rojo. Pokémon rojo de Game Boy. Y ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. Chau.